Abuelo, ¿qué le pasó abuelo? ¿Cuando que era? Eh, eh, abuelo Eh Ese güey encastroso ¿Cuando que era, güey? ¿Cuando que era, güey? ¿Cuando que era, güey? Algún... Pero los veas al rato, pa' que le hagan Uuuuuh Pa' que tal vez más rola, güey Ay, güey, ándale Para atrás, madre Se cambia un montón, ¿de acuerdo? No, no, no No, no No, no No, no No, no Un pochita Un pochita Un pochita Alambrito pa' acá Un pochita Un pochita Un pochita ¡GAY! Apareció ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué muerto? ¿Por qué muerto? ¿Por qué muerto? ¿Dale? ¿Y tú, ola? Bueno, ahorita le grabamos Vamos a... La vamos a dar matraca a la libertad A ver, ¿qué podemos observar a dos de Géminis? ¿Vale? No hay un poco de efectividad ¿Vale? ¿Qué pedo? Se le da un parte Creemos... ¡Güey! 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 ¡Sigue grabando! Una vez si me escucha Por ahora te voy a poner el micrófono ahorita Voy a comprarme un gorrito de luke Voy a ponerlo ¿Está loquito? ¡Güey! Voy a ponerlo Vamos a ver ¡Bien! ¡Güey! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Güey! Kirby, Kirby nunca pase de morra, Kirby es sagrado, Kirby, hola guapo, Concepción, ¿Necesitarás hacer eso en cada video? No, ya creo que es costumbre, lo hacemos sin darles descuento, ya se, vaya vaya hijo de tu puta madre, no conocías los costos raros, y bien verdad, al comprar este paquete misteriosa vamos a ver que tal, 100 baros, bueno verdad, espero que se me diga bien, y eso, vamos a abrir que nos toca en esta bolsita misteriosa, en esta Mystery Box, y es, un lonche, no mames, es un Goku, sentado en la esquina, pensando que no fui tan gil, colgado por el mambo, que no me hizo así, y una galleta, y una cosa de mango, ahora tengo un Goku, 2.000 años más tarde, 3.000 años más tarde, y bueno, como lo dije en el video, no sé si corta la parte o nada, les voy a mostrar al final lo que compré al final de la Combe esos llaveritos de tabernacuras de Lulu Tomioka luego sí vamos con este Madara, el ego de Madara, chino, chapita pero chino una Rem, ya saben que los que no realizan bien saben que Rem es mi personaje favorito de R0, así que no una Remmich una foto en Twitter, por ejemplo, de todas las Rems que tengo y ya casi todo el último, fueron dos Funkos de Megidio Academia, que fueron All For One pero está muy barato de Bakú Oh, Special Edition Funko y bueno, yo estaba buscando mucho pero bueno, espero que la próxima Combe nos vaya mejor y bueno, para mí ya me fue bien porque compré estos Funkos que la verdad son caros y los $250 y $350 están en los partos de la Combe bueno, fuera buena cacería Madara 1 Rem 3 libritos y una explica todo chido y un sombrero de Luffy de verdad pero no lo tengo aquí, así que pues nada bueno, sin más que decir, recuerden sube el buen grito dejen like, en el canal de este canal y pues nada nos estaremos viendo hasta la próxima que ya es raro que suba videos dos videos tejidos el miércoles ¿verdad? pero bueno pero bueno, sube el buen grito así que estaremos viendo hasta la próxima y dejen like pues si no, no somos adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!